En nombre del humor, es uno de los imitadores más destacados del país. Nació en Santa Fe y se consolidó como artista en Buenos Aires, donde trabaja junto a grandes figuras. Talentoso, divertido, carismático y ocurrente, esta noche vuelve a Paraná para presentar su nuevo espectáculo, Tomátelo con Joda. Nos visita Ariel Tarico, en nombre del humor. El problema debe ser que a esta hora Tarico está con Nelson Castro. Por eso es que no ha llegado. A esta misma hora está en TN con Castro. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Nelson Castro para saludarlo y ver si no está con él y que le diga que venga, porque tiene más función esta noche aquí en Paranán. Bueno, se toma un avión y puede llegar. A ver, doctor Nelson Castro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido? Bella tarde. Muchas gracias. Me gusta porque tu programa se llama más o menos como el mío. Nunca es tarde, bella tarde. Bueno, muchas gracias. ¿No lo vio Tarico? No, no, te digo la verdad, no lo puedo encontrar por ningún lugar. No sé, no está allá. Porque a mí me dijo que me voy a Paraná. Acá no lo vemos. No ha llegado todavía. Esto es lamentable. Quiero decirle, señor Tarico, que usted ha incumplido. Hoy no lo tenemos acá. Y eso es una falta grave. En un momento el periodismo está tratando de sobrevivir. Doctor, ¿estás solo o está entrevistando a alguien? No, estamos acá con, bueno, muchísima gente, querido. ¿El presidente puede ser? La cualidad arde. Bueno, el presidente, vos sabés que es un tipo que por ahí no se banca mucho mis críticas. Yo soy muy crítico, te lo quiero aclarar. Lo sé, doctor. Soy muy crítico. ¿Lo podés saludar al presidente? Sí. ¿Qué tal, presidente? Bella tarde. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Nelson. Muy buenas tardes a toda la gente de Entre Ríos. Gracias por este contacto, Cristian. Te valoro mucho cómo pronunciás, cómo es tu locución. Yo realmente me gustaría que me des un curso, porque la verdad es muy bueno cómo hablás. Muchas gracias, presidente. Y además la alegría que generás, esa buena onda, esa buena energía. Usted ayuda también, presidente. Bueno, ojalá. Ojalá ayudara a los argentinos a concretar su sueño personal. El sueño que cada argentino tiene, poder llevarlo a eso. Ojalá pudiera concretar eso. Todas las noches antes de dormir pienso en cómo sacar a los argentinos de la pobreza. ¿Cómo sacar a los argentinos de la pobreza? ¿Sabés? No. No, yo tampoco. Por eso te pregunto. Porque lo hacemos entre todos en equipo. Esto lo hacemos entre todos. Nos sentamos todos alrededor de una mesa y lo resolvemos. Pregúntele a Lilita, presidente. Bueno, Lila estamos por comer ahora. Sí, temprano. Ay, 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 ay. Me parece que Lilita, querido, ya se comió toda la panera, querido. Es que está desesperada. Digo qué tal, malas noches para todos. Muchas gracias, Cristian. Gracias a toda la gente del Canal 9 Litoral. Quiero denunciar que es un canal que es de Lázaro Báez, que es socio de Cristina Eckerner. ¿Está? ¿Me siguen? Sí, siguen. Lilita, vio el lío que se armó con Mirta esta semana. Bueno, este sábado vamos a ir con Mirta y seguramente la vamos a explotar. Yo te digo que me voy a poner en pedo en la mesa. Voy a llevar vino de misa y la vamos a explotar. Con la vieja la vamos a explotar y vamos a hacer un shock de denuncias. Va a haber para todos y todas. ¿Mirta está ahí por sentarse con ustedes? Sí, por supuesto. Acá estoy, querido. ¿Dónde está Tarico, chicos? No me gusta como me imita. Me satiriza y a mí eso no me gusta. Me gusta que me imiten, pero no que me ridiculicen. Yo soy una persona grande, chicos. Estoy muy mal. Nacho Viales, por favor, estos invitados. Mierda, carajo. ¿Me hiciste pisar el palito, querido? ¿Qué pasó? No, 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 no. Ay, los nombres que vi en la lista de Natacha, por favor. Vos no estabas, querido. Quedate tranquilo que vos no estabas. Le agradezco, le agradezco, Mirta. Bueno, estabas, pero quizás en algún momento estés. Mirta, ¿es cierto que usted quiere conocerlo al Papa? Sí, lo quiero conocer personalmente. Yo lo conocía cuando era Bergoglio. ¿Ah, sí? ¿Se acuerda cuando se tomaba el subter, era una persona humilde y no era kirchnerista como es ahora? Qué vergüenza. Ahora este Papa no me gusta, querido. No, no, no. Así no. Muy kirchnerista, recibiendo la cámpora, querido. Y no quiere venir a la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Su Santidad, salud de la Mirta. Fratelli Sorel de Buonasera. Gracias, querida Mirta. Mirta, te voy a recibir en el Vaticano porque si lo recibía Luis Ventura en su momento que me entregó un CD de Panam, que contenía mensajes diabólicos. Así que te voy a recibir, tranquila Mirta. En algún momento te voy a dar la comunión o quizás la extrema unción. Recen por mí. Su Santidad lo saluda Diego Armando Maradona. Vos, me saluda Dios. Dios. Los milagros existen. El infierno no existe, pero los milagros sí. Porque Dios es argentino y es el Diego. Gracias, Francisquito. Yo te quiero mucho, Francisquito, porque sos el Papa del Pueblo. Y desde Dubái le quiero pedir a Moyano que haga quilombo, maestro. Que haga un paro, maestro. No puede ser que la Argentina siga gobernada por el cartonero Macri. Yo voy a hablar con Putin y con Maduro y a algún misil le vamos a mandar al gato. ¡Diego! ¡Qué grande! Un aplauso para Ariel Tarico que hemos pedido. ¿Cómo va, maestro? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Mientras te escuchaba y te veía, pensaba, ¿cómo se empieza? ¿Cómo nace un imitador? ¿Cómo se inicia? Jugando, jugando. Así empieza. La verdad que empecé así, con mi viejo, mirando programas de tele, copiando por ahí a otro imitador. Como era en mi caso, cuando yo lo veía a Nito Artaza en la tele, copiaba como imitaba a Menem. Entonces hay veces que se empieza así, copiando. Y después lo importante es jugar. Sobre todo el teatro te da esta posibilidad de jugar con el público. Con mucho más recursos que la tele, claro. Sí, con más libertad por ahí. También, también. Por ahí con más libertad. Pero, fíjate, nosotros somos, bueno, iba a decir contemporáneos, pero vos tenés como 10 años menos que yo. Pero, claro, los imitadores que conocíamos eran Nito Artaza, Zapag. Pero era distinto, me parecía. Sí, sí, sí. Sí, creo que hubo un boom post-2000, cuando Rolo Villar ingresó a Radio 10 y se mezcló con varios periodistas. Cuando apareció Martín Bossi. Lo de Fátima, que también ha generado algo maravilloso, que es que una mujer sea protagonista. Hacía mucho tiempo que no teníamos una mujer protagonista en el mundo del humor y que pueda encabezar ella sola un espectáculo. O sea, me parece que eso es un cambio tremendo. Y también la aparición de muchos colegas, que sé yo, Claudio Rico, Nacho Bulián, Pato Mucio. Hay un montón, que sé yo, Seba Flores acá en Paraná. El Presto también, que hace sus cosas ahí en Facebook. Me parece que hay como una camada nueva. Y, sobre todo, ahora que están aprovechando las redes sociales, la tecnología. Me parece que eso es tremendo, eso es maravilloso. Aunque vos sos muy joven, eso no existía. No, cuando yo empecé no. Claro. Cuando yo empecé no. No existía. Y estamos hablando hace 15 años atrás y parece que fuera... Bueno, es el siglo pasado, 99. Bueno, empecé ahí en el ET10 y recién Internet empezaba de a poco. Pero yo hoy me acordaba que, por ejemplo, Mareque, que es otro colega, en el año 2008 subió un video a YouTube y lo vieron un millón de personas. Y a partir de ahí ingresó a los medios tradicionales por un video en YouTube. Y, digamos, yo soy de la generación que empezó mandando el demo. Claro. ¿Y cómo fue tu salto de Santa Fe a Buenos Aires? Bueno, empezó de a poco porque me escuchaba a Jorge Bacaro, que era columnista de espectáculo de Héctor Larrea. Y a partir de ahí empecé a hacer algunas colaboraciones en Radio Rivadavia. ¿Con Larrea directamente? Sí, sí. Hice una prueba con él y después con Paulino Rodríguez. Lindo para empezar el programa. Sí, sí, sí. Me acuerdo que en ese momento me dijo, bueno, pensá que tenés que mudarte acá a Buenos Aires. Yo estaba estudiando locución en el 12. Estaba laburando bien en el ET10 y al principio era complicado. O sea, pensar en mudarme sin un laburo estable, era como que todavía no me animaba a dar el salto. Y recién cuando se dio la posibilidad en Radio Mistre, que gané un casting, a partir de ahí que tuve un laburo, o sea, un contrato por tres meses de prueba, a partir de ahí sí, bueno, le hablé a mi tía que tenía un departamento ahí en Floresta, ahí frente a un cine muy famoso que es el Gran Rivadavia. Y le dije, bueno, si me hacía un lugarcito en la casa hasta que me acomodara y así empecé. Porque para la familia tampoco debe ser fácil. Le dije, no, no, va a estudiar ingeniería, o sea, va a ser imitador. Sí, sí, sí. Humorista. Sí, sí, sí. ¿Qué dijera? Hay prejuicios al principio. Pero bueno, viste, la familia en ese sentido yo tengo que agradecer a mi vieja, que fue bastante comprensiva, que en su momento también ella sola tenía miedo por todo lo que hay en el medio, qué sé yo, que a veces hay problemas, que es un laburo que un día estás acá, otro día estás acá, entonces no es un laburo que tiene continuidad. Entonces entiendo esos miedos por ahí. Pero vos sí has logrado mucha continuidad. Sí, 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 pero bueno, hay etapas que estás laburando mucho y otras que te toca una meseta o parar. Acá particularmente en Paraná sos un fenómeno, cada vez que venís te va bien, te va muy bien. Sí, 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 qué sé yo, se ha generado una corriente de público. Es como, qué sé yo, Midachi que tiene su público, que lo sigue. Nosotros hace 10 años que estamos con un equipo ya consolidado, con Carlos Inieti, con Lucas Rodríguez que hace las caracterizaciones, con David Rottenberg que ahora se sumó. Y bueno, todo el tiempo es prueba y error. Y hay veces que hay funciones que nos toca, que no viene tanta gente. Y bueno, sin embargo, tenemos que ponerle la mejor onda y saber que tenemos que laburar para esas, por ahí, 50 personas que pagaron la entrada, que se empilcharon y... Y se prepararon para la gran noche. Y hay que ponerse la nariz de payaso y salir. Es así, al toro. Y el espectáculo se va renovando, entiendo, por la actualidad misma todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Le tenés que ir agregando cosas. Sí, todo el tiempo le agregamos cosas, chistes nuevos, canciones. Bueno, David en eso es muy creativo y todo el tiempo está generando momentos así graciosos y en la camioneta a veces cuando vamos de gira por ahí se le ocurren cosas y bueno, las vamos sumando de a poco al show. Y la tele también te exige estar permanentemente, es un ejercicio eso, ¿no? Sí, 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 sí. Quizás hoy la tele está pasando por un momento que cuesta mucho producir, viste, que se hace muy difícil. Hay como una vorágine y bueno, hay poco tiempo para producir. Hay veces que me quedo hablando con las maquilladoras del 13 y que se acuerdan de la época de Ginsburg y dice, pensar que de una semana para otra teníamos que resolver el tema de maquillaje, qué personaje hacer, el vestuario. Y eran otros tiempos. Y por ahí era una televisión que bancaba un poco más y un programa media menos. Entonces hoy es como que tiene que salir, la tiene que pegar sí o sí, sino bueno, un fracaso, listo, otra cosa. Entonces está en un momento difícil la tele. Y en épocas de crisis la gente se ríe más, le cuesta más reírse. Pide imperiosamente reírse. ¿Pide? Sí, 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 sí. Pide por favor. Cuando va al teatro, digo, ¿no te cuesta hacerlos reír más? Y ya van predispuestos. Yo creo que ya van, se sientan ahí en la butaca y esperan ya el primer chiste para soltar la carcajada y bueno, y que después eso sea una hora y media de una ola que sea como de gran catarsis. ¿Quiénes van a estar esta noche? En un rato, ya a las 9 de la noche. Sí, sí, sí. Ahí vamos a estar con David Rottenberg y obviamente, bueno, va a estar Mauricio, va a estar Nelson, va a estar Santiago del Moro también. Bueno, muchos personajes, va a ser un cóctel explosivo. Así que los esperamos ahora y mañana vamos a ir a Concepción del Uruguay. Qué bueno, para los que están viendo desde allá también, espérenlo a Ariel Terico. ¿En qué lugar va a estar en Concepción del Uruguay? En el Auditorio Celsi. Ahí está, para que vayan reservando el lugar. Ariel, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes por la buena onda. Los que tengan ganas de pasarla muy bien esta noche, reírse a carcajadas, empezar bien el fin de semana, vayan a verlo a Ariel Terico al Teatro Municipal 3 de Febrero. Hay todavía entradas para poder disfrutar de su show. Nosotros ahora nos vamos... Ah, ¿no le entregamos el regalo? Bueno, ahora te dan el regalo. ¿Qué pasó? Vamos a la producción, por favor. Mirta, vio cómo se sufre. Qué bárbaro, es tremendo. Muy bien. Eso porque no vino, porque no está Nachito acá. Qué grande. Yo tendría que tener un Nachito. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Para que brindes esta noche. Un saludo de Carlos Tevez, ¿podrás hacer el final? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me lo voy a tomar con joda esta noche. Gracias, Motro. Gracias, un aplauso para Ariel Terico. Nosotros vamos ahora...